La vida la ha tratado muy mal Relaciones que nunca han funcionado Sus amigas la descontrolan Se la llevan a salir, sin hora de venir Paladico a bailar, sudar, te ven Paladico a bailar, sudar, bebé Que mañana es otro día Y no hay nadie que me diga Que esta noche no sea mía Toda la noche, bebé Ya no viva esa vida malga, malga Que esta noche hay gozadera larga, larga Ya no viva esa vida malga, malga Que esta noche hay gozadera larga, larga Porque hoy bebé, se bebe No le escojas teme Mami, créeme Mami, créeme Y venga conmigo para el baile Vamos pa'l oscuro, pa' mi Kylie Michael y Manuel, mami, no hay ley Que esta noche a ella la pare Cubana, de la mesa banana Cubana, de la mesa banana Cuando ella le entrega ganas Donde quiera que ella quiera la gana Cubana, de la mesa banana La vida la ha tratado muy mal Relaciones que nunca funcionan Sus amigas la descontrolan La llevan a salir, sin hora de venir Pa' la disco a bailar Sudar, beber Pa' la disco a bailar Rosar, beber Que mañana es otro día Y no hay nadie que me diga Que esta noche no sea mía Toda la noche Bebé No me dementes a na', no me pienses más Tú eres máxima, yo tu máxima Vámonos conmigo para vacilar Sabes que conmigo vamos a vacilar Ya me enteré que te jaltaste Te viví la vida sin felicidad Te exigí la vida sin la crítica Sin crítica Vamos a celebrar sin pares Vamos a beber sin pares Con los gritos más duros que lares Dale, don, 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 dale Come on baby, you be mine Cause tonight we had a good time We fight together, we shine Why we sipping on the moonshine And you looking, mami, so fine So fine And I notice that you're looking and I'm nobody Quiero que tú entiendas que yo estoy pa' ti There should be no reason que no eres feliz Si no te lo haces, mami, ven aquí Mami, ven aquí Venga, venga, mi niña La vida la ha tratado muy mal Oh, eh, oh Relaciones que nunca funcionan Oh, eh, oh Sus amigas la descontrolan La llevan a salir Sin hora de venir Pa' la disco a bailar Por sudar, bebé Pa' la disco a bailar Por gozar, bebé Que mañana es otro día Y no hay nadie que me diga Que esta noche no sea mía Toda la noche Bebé Pa' la disco a bailar Por sudar, bebé Pa' la disco a bailar Por gozar, bebé Que mañana es otro día Y no hay nadie que me diga Que esta noche no sea mía Toda la noche Bebé Es tu nene favorito, baby Tu de la BLE J-A-Y M-I-B-Boys Made in Brooklyn, baby Yeah, yeah, yeah